Recientemente un youtuber al que estoy suscrito, he visto que ha subido un vídeo sobre un análisis sobre este aparato Hay una cosa que se le ha escapado a esta persona y se lo quiero recalcar Resulta que Amanda Azañón, que tiene estos osciloscopios y lo conoce bastante bien La cosa es que por lo visto, según me comentó Amanda, a partir de 20 o 30 MHz Este aparato, todas las ondas que lee, por ejemplo si tú le metes una onda cuadrada o una onda triangular o un diente de sierra Por ejemplo de 30 MHz, el aparato en ese momento ya te la detecta como una onda senoidal Es como si el aparato a partir de 20 MHz o 30 MHz ya no fuese osciloscopio, ya fuese frecuencímetro ¿Entiendes? Te leyese la frecuencia, es decir, te lee la frecuencia, te la marca en pantalla y te dibuja una onda senoidal Pero realmente no sabe si es senoidal, si es cuadrada, si es triangular, en fin Entonces es lo que le pasa al aparato este Y sería interesante que alguien que tenga un generado de frecuencia de estos electrónicos que tienen por ejemplo Ondas cuadradas, triangulares, dientes de sierra, etc, etc Que pueda medir por ejemplo por encima de 30 MHz Para así inyectar esa señal al aparato este Y poder verificar lo que Amanda me contó que le pasaba al suyo Entonces yo ahora mismo el aparato lo tengo puesto en 87 MHz Este llega hasta 150 MHz Lo que pasa es que claro, que este osciloscopio no me lee tanto Y lo máximo que me llega a leer son 87 Si ya ahora subo más para arriba ya se me pierde, ya se me vuelve loco Mira, voy a subir un poco 89, 91 91, 91, 92, 92 Ya se me está yendo, ya se me ha ido Ya se me ha vuelto loco O sea, hasta 90 aproximadamente se puede leer Entonces lo que yo quiero decir A que si alguien puede hacer la prueba Si alguien tiene estos osciloscopios Y tiene un generado de frecuencia Que pase de 30 a 40 MHz Y que pueda inyectar una señal que no sea senoidal Me gustaría que hiciera esa prueba Para ver si le ocurre lo que le pasa a Amanda O solamente le pasa a ella O resulta que le pasa a todos los modelos Entonces si alguno tenía el osciloscopio este Y quería hacer la prueba esa La verdad es que os lo agradecería mucho Y es que los osciloscopios son osciloscopios Y las generadoras de frecuencia son generadoras de frecuencia Pero este tiene ese extrañadido Que trae un generador de frecuencia De baja frecuencia Y de frecuencia más o menos media A alta frecuencia no llega Porque por ejemplo El generador de onda cuadrada Lo máximo que llega es a 2 MHz Y todos los demás ¿Lo veis? No pasa de 2 MHz Aquí lo estamos viendo La triangular, ¿lo veis? La diente de sierra Solamente pasa a 2 MHz La senoidal Que llega a 3 MHz La demás Máximo 2 MHz Y esta que es la senoidal Esta llega a 3 MHz No se le puede pedir mucho A un osciloscopio que te regala Un generador de frecuencia Que para la mayoría de los usuarios Está bastante bien, ¿no? Pero claro Si son gente que trabaja con radiofrecuencia Y cosas así Esto se le queda corto Y luego también Que tampoco lleva regulación De lo que es el voltaje De amplitud De salida Del generador de frecuencia Aunque es un aumento dado Se puede colocar un potenciómetro ¿No? Y podamos hacer una regulación Por ejemplo Acoplando un potenciómetro Por algún sitio O en el cable Mimamente Se le acopla una cajita Con un potenciómetro Y con eso ya lo tenemos hecho ¿No?